hola buenos días sean bienvenidos al vídeo del día de hoy como sabemos este canal no ha tenido una forma fija o ha seguido un modelo específico en la creación de los vídeos porque podemos encontrar historia del ecuador podemos encontrar leyendas tradiciones también podemos encontrar una serie que está muy buena que es de los presidentes ahorita estamos en lo que es garcía moreno vamos a continuar con los demás presidentes del ecuador pero no tenemos un modelo fijo nosotros somos como ese típico adolescente que en algún momento fue intercambiándose de tribus urbanos pero fue rockero después hizo emo y ahora reggaetonero pero algo así es nuestro canal y también se ha alejado mucho de lo de la concepción que yo quería tener es este canal que era mostrar la historia del equipo del ecuador y porque no la historia universal de una manera entretenida pero me convertí en el típico profesor que hace aburrida la historia pero no es así la historia es muy entretenida porque básicamente es un chisme que están contando y va pasando de persona en persona por eso es interesante la historia y vamos a tratar de volver a esa línea en la que vamos a ser más interactivo y vamos a ser más como chisme y no tanto como con rigor científico a que algunas personas no le gusten eso les gusta que tenga las fuentes que tengan información fidedigna pero creo que para esas personas hay otros tipos de canales vamos a volver a la idea original y la idea original del canal era tratarlos como podcast y es lo que vamos a hacer claro que aquí falta un microfonito todo bonito y también un mejor equipo pero vamos a ver lo que se puede y bueno el día de hoy después del intro vamos a hablar acerca de las guaguas de pan en el canal tenemos la información sobre la colada morada pero ahí no tratamos muy bien lo que eran las guaguas de pan este complemento fiel de la colada morada que siempre se hace en época de finados o conocido como el día de los difuntos así que vamos por ese intro y comenzamos y bueno que son las guaguas de pan guagua viene del quichua que significa niño o niña en este caso las guaguas de pan fueron conocidas como pan de finados antes de que se transformen en lo que actualmente conocemos pero bueno antes de comenzar con este vídeo quiero enviar un saludo a sarah y surita que me puso un comentario en un vídeo de la serie de presidentes que decían que mis vídeos son muy largos y que había un profesor que les mandaba a sus alumnos hacer resumen de esos vídeos sarah y disculpa pero voy a seguir haciendo vídeos largos luego de eso sí sigamos con las guaguitas de pan estas guaguas comenzaron como les digo como pan de muertos este pan de muertos era acompañado ya sea con la tradicional colada morada o con el champús otra de las bebidas tradicionales de aquí del ecuador básicamente nos vamos a transportar a los años 70 imagínense que todavía no había trole no había parque bicentenario ni tampoco nada de eso que ahora tenemos no había centros comerciales y era una vida más de pueblo como sabemos siempre quito no quiere ser pueblo quiere ser una gran ciudad una gran metrópoli pero básicamente antes de los años 70 era un pueblito en el cual todavía podíamos ver llamas, vacas y que ahora tal vez podemos ver en el sur de Quito esos animales pero es de ese Quito a ese Quito nos vamos a transportar en esa época el pan de muertos era muy variado podíamos encontrar los angelitos de pan las trenzas de Joa el roscón de finados de San José de Minas o Tababela también había un tipo de pan de muerto que se conocía como las almas benditas ya saliendo un poco de la ciudad digamos de unas parroquias rurales en Conocoto había las muñecas de Conocoto y también en muchos lugares se convertían en una tradición no solamente hacer guaguitas sino también hacer figuras de soldados de aves o de animales donde se mantiene todavía el pan que podíamos decir tradicional pan de finados es en Calderón donde todavía las personas comen en los cementerios porque este también era una de las más arraigadas tradiciones de las personas comer la colada morada y las guaguas de pan conjuntamente con sus muertos yo vivo en Chiyogayo cerca de Chiyogayo es una palabra tan bonita Chiyogayo aquí en Chiyogayo había el conocido como pan de finados que no era un pan decorado para nada como las guaguas de pan sino era más un tipo de pancito alargado que era más bien negro porque se conocía en hornos de leña este pan de Chiyogayo se lo consumía como ya lo dijimos con la colada morada pero por qué nace este tema que quise hacer de las guaguas de pan como dije para complementar al de la colada morada que ya es les voy a dejar el link en la parte de aquí o aquí no sé dónde estará pero bueno en una de esas partes de cómo nació la colada morada esta foto también que les voy a mostrar a continuación fue tomada en el año de 1975 y pertenece a Marcelo Montesino aquí podemos observar lo que es un canasto con diferentes tipos de pan con forma humana también podemos si se fijan bien podemos ver caballitos o animales que son las representaciones del tradicional pan de finados antes de que exista este pan de finados existía lo que eran tortillas de tiesto en la que adentro les metían el dulce ese se podía decir que es el antecesor de lo que son las actuales guaguas de pan en pocos lugares ya lo hacen ahora las guaguas de pan con relleno de zapallo no se mantiene esa tradición si no se ha cambiado por ejemplo tenemos de mora tenemos las guaguas de manjar tenemos guaguas de chocolate o como no se si ustedes han visto pero ahora en el cirano te dan una colada morada y una guagua de pan que no es guagua sino es un pastel de chocolate y te cobran 20 dólares entonces eso es perder el significado de lo que es la colada morada acompañado con la guagua de pan en este caso también vienen como hablábamos de la tradicionalidad de este platillo lo que son los angelitos de pan que eran una representación de unos niños chiquititos con color blanco en sus trenzas que simbolizaban a un bebé fallecido entonces aquí viene otra cosa que simboliza la guagua de pan simboliza a las personas que fallecieron no se si ustedes han hecho guaguas de pan pero bueno yo este día de finados hice unas guaguas de pan y es primera vez que hago entonces lo que yo hice viendo videos en youtube o grandioso youtube que nos enseña todo fue aprender en cómo envolver a la masa de la guagua de pan y es tan semejante a cómo se amortaja a un muerto en el cual el relleno en la parte de adentro es el cuerpo y la masa se convierte en la sábana que es lo cual la vamos cerrando y la vamos envolviendo y va quedando como en sí es una persona amortajada o tapada con sábanas que es lo que representa la guagua de pan a muchas personas les hacen con manitas hacen con piecitos pero en sí como decíamos es una persona envuelta que no debería tener esto sino sólo la decoración que más podemos hablar acerca de las guaguas de pan que no estarían completas sin la colada morada vamos a ver hablar un poco acerca de esta colada morada que algunas personas dicen que es muestra de un sincretismo pero que nace en la época inca en donde se comía un putaje de maíz negro con sangre de llama que era para recordar a los muertos en el día en el que salían los muertos y las personas paseaban a sus difuntos a sus auquis que eran momias de personas que eran muy importantes en ese entonces aquí dicen que se consumía esta bebida después viene el intercambio comercial entre la costa y la sierra que se daba por medio de los yumbos que traían productos un ingrediente muy específico y muy bueno que tiene la colada morada es la piña y la piña no es autóctona de aquí entonces vemos que hay un intercambio entre costa y sierra aumentando algunos productos que no eran de esta zona de la sierra ecuatoriana después cuando llegan los españoles ven que hay esta ritualidad con los muertos entonces ellos no le extinguen sino que la van intercambiando le ponen diferentes tipos de ingredientes que poco a poco van creando la colada morada que tenemos en la actualidad si alguna vez hicieron la colada morada van a ver que se introduce un cierto tipo de ingredientes como por ejemplo un atado de hierbas el motiño los jugos de la piña de la mora de fresa de la naranjilla entre otras cosas pero no sé si ustedes sabían que para hacer la colada morada tradicional se necesita tener tres ollas la primera de las ollas es para los olores aquí en esta olla de olores se mete el atadito de las hierbitas con lo que son los ispingos la canela el clavo del por y todo este tipo de especies que le dan el olor característico a la colada morada entonces esta primera olla se ve complementado con la segunda que es la olla de los sabores en esta olla de los sabores vienen todos los jugos de la naranjilla de la piña de la fresa y de la mora entonces aquí viene la parte frutal que le da este sabor característico a la colada morada y la tercera olla está dedicada a los colores en donde se pone a desaguar la harina del maíz negro que le da también más tonalidad morada a la colada morada entonces estos tres ollas forman lo que es la colada morada y ahí ¿por qué se llama colada? porque se cola entonces todos los ingredientes se los mete en un colador y se los va a colar entonces por eso también es colado ahora saben un poco más acerca de la colada morada vamos a intentar en los próximos episodios como les digo tener un equipo más bonito y tener también temas más grandes más extensos sobre leyendas sobre historia y sobre la serie de presidentes que estamos ahorita en García Moreno vamos a continuar ya con una parte interesante que es cuando le matan es interesante porque es muy teatralizada esta muerte es muy conspirativa y tiene muchos puntos de vista unos dicen que fue por celos otros dicen que fue políticamente hasta otras personas dicen que les mataron los mazones entonces vamos a intentar como les digo hacer este chismecito más grande que es la historia del Ecuador para que se entretengan un poco más y bueno mis chullas hasta aquí el vídeo de hoy suscríbase en el canal comenten en la parte de abajo si han probado alguna de estas guaguas de pan y también compartan este vídeo en este tiempo que es el de los finados en el que estamos viendo muchas gracias y y y y y y y